Muy buenos días compañeros, el día de hoy con mi compañera Romina Rojas nos encontramos en terreno en el cual andamos fiscalizando la falta de stock que tienen los trabajadores que prestan servicio para la cuenta Aristía en el cual llevan ya cerca de dos semanas sin poder tener abastecimiento de su punto de venta la respuesta que ha entregado la empresa SR Group es que el cliente, en este caso la empresa principal Aristía está modificando el SAP de compra que tienen ellos lo cual afecta directamente el abastecimiento de cada sala al no poderle entregar mercadería a los trabajadores subcontratados esto lo afecta directamente en el cumplimiento de su meta en el cual hemos realizado las denuncias correspondientes a la empresa los cuales dicen que no pueden tomar ninguna decisión sin la autorización del cliente principal nuevamente vulnerando la ley de subcontratación siendo que los trabajadores que prestan servicio para la cuenta Aristía son contratados directamente por el Holy SR Group el cual al levantar la problemática que afecta a los trabajadores ellos responden que el cliente Aristía no cuenta con un problema de desabastecimiento a nivel nacional esto está afectando a los trabajadores de Arica a Punta Arena aquí mi compañero les va a mostrar cómo se encuentran los muebles solamente con productos de la competencia sin productos de la cuenta Aristía lo cual esto afecta directamente a los trabajadores en el cumplimiento de su meta y en la remuneración de cada trabajador gracias a todos los trabajadores de Arica a Punta Arena gracias a todos los trabajadores de Arica a Punta Arena